El ecómetro es una herramienta de medición y análisis de la ecología en el diseño de edificios y en el urbanismo. Es una herramienta de código abierto al alcance de todo el mundo y en definitiva es una herramienta para medir la relación de las personas con el medio ambiente y con la naturaleza porque necesitamos una herramienta que mida, que cuantifique el grado de cumplimiento de la ecología en el diseño de edificios, es decir, valores de ahorro energético, valores de emisiones de materiales, valores en definitiva cuantificables. Fundamentalmente por dos razones, primera porque tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil para que la ecología llegue a todo el mundo y en segundo lugar tiene que ser fácilmente modificable porque tenemos que hacer un sistema que se pueda adaptar a lo local, es un concepto global que se tiene que adaptar a unas medidas y necesidades locales, no son las mismas necesidades en Galicia que en Almería. Funcionar a través de dos conceptos que son imprescindibles, uno es la co-creación, se tienen que consensuar los criterios y los valores sobre los que vamos a trabajar, tenemos que llegar a un acuerdo de cuáles son los valores mínimos entendidos dentro de la ecología y el segundo es a través de lo digital, todas las redes sociales y la construcción de un programa a través de una web donde cada uno puede registrar su edificio y analizar cómo funciona desde el punto de vista de la ecología. El análisis de ciclo de vida es la herramienta que se está utilizando en Europa para analizar todos los procesos industriales y constructivos desde una perspectiva medioambiental. Ese análisis se hace desde diferentes categorías de impacto y en un edificio es muy importante porque podemos tener un edificio que no emita prácticamente CO2 pero tenga una contaminación interior de Garradón en bequerelios metro cúbico muy alta. Nuestro concepto del ecómetro es holístico y es integral, tiene que medir todos los aspectos.